Esta imagen difundida por Disney y Pixar muestra una escena de, Incredibles 2, Los Ángeles, una combinación de los poderes de los superhéroes, la marca Pixar y la capacidad para atraer a todo tipo de audiencias ayudaron a que, Incredibles 2, se convirtiera en la cinta de dibujos animados más exitosa en su estreno en la historia. Además, es la película para adolescentes y adultos que más ha recaudado, y el octavo estreno con más ganancias entre cualquier tipo de filme. Disney calculó el domingo que la película ganó 180 millones de dólares durante su primer fin de semana de exhibición en cines de Norteamérica, lo que superó por mucho las expectativas de los analistas que preveían una recaudación de entre 120 y 140 millones de dólares en el debut. No obtienes este nivel de ganancias, en un estreno sin presentar algo atractivo para todo el mundo, ya sea que seas aficionado a los dibujos animados, a los superhéroes o si solo deseas salir para divertirte y ver una buena película, dijo Kathleen Tagg, directora de distribución en Walt Disney Studios. Tuvimos un filme que tenía algo para todas las edades, Incredibles 2, fue estrenada 14 años después de, de Incredibles. Brad Bird regresó para escribir y dirigir la secuela sobre la familia de superhéroes, la cual ha gozado de un muy buen recibimiento entre los críticos y las audiencias. A continuación presentamos las cifras estimadas de venta de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. En donde estuvieron disponibles, también se presentan las cifras internacionales más recientes el fin de semana. Las definitivas serán publicadas el lunes, y uno, Incredibles 2, 180 millones, 51,5 millones a nivel internacional, 2, Océans 8, 19,6 millones, 19,3 millones internacional, 3, TAF 14,6 millones, 1,4 millones internacional. 4, Solo, A Star Wars Story, 9,1 millones, 5,2 millones internacional. 5, Deadpool 2, 8,8 millones, 9,8 millones internacional, 6, Hereditary, 7 millones, 5,7 millones internacional, 7, Superfly, 6,3 millones, 8, Avengers, Infinity War, 5,3 millones, 3,1 millones internacional, 9, Adrift, 2,1 millones, 453 mil internacional. 10, Book Club, 1,9 millones, 730 mil internacional. AP Fuente, VOA Noticias.